amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en fin de semana en esta gran bodega miren pase por aquí solamente a comprar algunas cositas que me habían pedido y se mira que hay mercancía diferente así que dije por qué no grabarles un videíto a lo mejor se les gusta algo de aquí y podemos hacer compras para ustedes pues ya saben aquí en berlinton es de la marca 9 west miren esa correa en color azul monedero incluido y sale a 25 dólares con esta vida se me hace preciosa colores diferentes ya ven que casi siempre estamos acostumbradas a verlas en cierto color miren aquí hay una tiki en white en color verde sale a 43 dólares esta esta tiene este compartimento este otro y el trasero corre así bien bella y esta una tommy a 23 dólares miren esa con su th así me encanta la mercancía es como material empedradito y correa angosta y aquí tienen otras estas parece que llegaron hace un tiempo atrás es así como que estaba volteada al revés patas para arriba miren correa ancha 25 dólares por ella también un material empedradito como pebble leather lo que le vivían aquí en eeuu tiene el compartimento en la parte de arriba y este otro y miren ahí azotó su hermana junta con ella al piso pero me dejé mal levanto hablando de la th así en grande como me gusta a mí encontré esta 18 dólares es una cartera de la marca chameja peker y espérenme un momentito que encontré esta otra también en negro están bellísimas verdad me imagino que va a ser del mismo precio si dice que es de 18 dólares y luego me encontré unas gorritas así de la marca mk todas blancas con su mk al frente a 17 dólares por esto están bellas ya nos gustó andar de visita en otras tiendas verdad 20 dólares por esta tiene cierran la parte de arriba la marca es que la accedí dos vídeos de perlín en esta semana increíble bueno no tanto pero porque siempre andamos en la calle miren aquí está esta otra que es como un tarjetero solamente siete dólares por él pero por el precio sé que no va a ser de marca reconocida a éste se los mostré hace unos días atrás es estimar en 13 dólares igual tiene su cadenita si está en la parte de arriba de esas ya las conocemos son las anclines verdes miren esta bebé pequeñita qué bella 25 dólares por esta centro tiene la cadenita que se mira así qué bonita verdad estos días las encontramos todo el tiempo de 40 dólares y ésta parece que tiene el nombrecito también de dinero es así y su correa así me gustaría que fuera correa de tela porque es más cómoda no sé a ustedes cuáles les gusta tienen otra belleza de la marca estimar en una 10 28 dólares por esta correa angosta pero miren cómo es de lado esta preciosa esta preciosa esta preciosa esta preciosa esta pequeñita y esta sale a 43 dólares cierra en la parte de arriba es un show bien hermoso miren eso con sus cadenitas en dorado así bien bello estas son las nuevas que llegaron les he mirado en diferente color parece que las encontré así y en azul miren es de la marca aquí es tiene su cadena así correa angosta ajustable 33 dólares es lo que nos están pidiendo por ella tiene este compartimento este cierre este otro compartimento y luego aquí abre así le dejaron el papelito así para poderla mirar mejor como la ven mucho compartimento verdad está bien bella bien diferente en estas otras el otro día les enseñé una grandotota así con verde y café pero aquí tienen un tamaño más medianito esta tiene su correa así trae el monedero incluido cierre aquí y cierre en la parte de arriba y esto está espectacular 40 dólares es lo que nos están pidiendo por ella mis amigas alguien me dijo que les enseñe el precio pero es que yo siento como que se tarda uno más no al enseñárselos como la ven está preciosa verdad a ver si encuentro la otra se las comparamos una a la otra para que puedan ver la diferencia esta sí se las mostré el otro día y la tienen aquí en esta tienda en color rosa palo que también si la encuentro se las muestro miren mucha y aquí es el día de hoy vean eso cierre en la parte de arriba 43 dólares y mis amigas hay tanta bolsa que me gustaría hacerles el vídeo de puras bolsas porque hay muchísimas esta tiene cierre al lado un botón aquí y aquí dentro se mira que tiene dos compartimentos 45 dólares es un color como café como camen no sé cómo explicárselos pero está bien bello vamos a ver esta 9 west 30 dólares cierre con un cierre parece que tiene tiene un cierre ahí y un compartimento a cada lado pero de arriba cierra con un botón esta dijo enséñame muéstrame a mí cierre en la parte de arriba correa angosta 25 dólares por esta y la marca es la bag casi segura que esta se las enseñe en color verde el otro día verdad aquí la tienen en 35 dólares pero en color café tiene cierre aquí compartimento al frente correa angosta y es ajustable y las tomis esta hermosísima es su th y 25 dólares correa angosta ajustado ya saben que esta sierra al apretarle aquí o al cerrar esto de la marca bebé en 17 dólares está la correa es así hasta la parte de arriba ya saben que las bebés son pequeñitas miren ahora en color café ahí tienen esa 25 dólares tiene compartimento en la parte de arriba y su correa es angosta ajustable está preciosa y luego tienen esta que está un poquito dañada esta está mejor qué bonita 23 dólares por ella compartimento aquí otro ahí y el material es así otra mis amigas creo que así la miramos en negro el otro día 24 dólares por ella nada más que esta está un poquito apachurradita de ahí pero eso se le saca no es gran problema en estas no creo que sean de marca reconocida salen a 17 dólares pero me encanta la correa qué bonita verdad es así y luego el otro modelo ahí es así con compartimento aquí y ahí esta es de Sam & Hadley están bellas las dos y llegamos a la sección que tiene 9 West, Juicy Couture y Tommy Hilfiger esta es igual que la verde que les mostré hace ratito si era verde verdad 25 dólares por ella qué bellezas 23 por esta y las Juicy en 18 compartimento arriba ahí y esta es de 25 dólares o si tiene la cadenita iba a decir porque esta tiene cadenita y esta no pero si la tiene creo que todavía ando media dormida nada más me levanté mis amigas me vestí y vámonos ni me peiné miren aquí tienen mucha bolsa de la marca Puma estas salen a 17 dólares cierra con un botón como pueden ver ahí y son grandecitas también tienen parece que un Reebok ah no esta es otra Puma las Reebok son un poco diferentes pero son más pequeñas son así y tienen cierre ahí cierre aquí en la parte de arriba y estas salen a 17 dólares también aquí tienen una Adidas en verde que es así cierra con un botón ahí pero esta también está más pequeña que las otras 13 dólares por ella y a ver algo aquí como en lilita veamos que es es de 20 dólares de la marca Body tiene correo así esta es la marca miren a lo mejor ustedes la conocen y como les dije es de 20 dolaritos y miren aquí tienen otra bolsita que es así creo que esta ya está rebajada ¿qué? me hizo alguien se equivocó precio original 17 dólares y se las vamos a dar más cara a 22.49 se equivocaron ahí aquí solita miren aquí me encontré una muñequerita de 23 dólares de la marca que es está preciosa con su correa así tiene cierre ah no es un compartimento en la parte trasera y a ver a ver si la podemos abrir con una pura mano sí vean tiene bastante espacio para sus tarjetas ahí y luego más espacios ahí no estoy segura si les había enseñado las bolsas estas también en gris pero aquí las tienen también en este bello color igual van a ser del mismo precio que la otra de 49 dólares estas también creo que ya se las mostré y miren y acá hay una al piso era de 43 y vean eso mis amigas 29.89 esto es el precio que pagarían por una bolsita crossbody pequeña tiene compartimento ahí cierra el centro y creo que es todo pero está súper bien ese precio miren eso y está divina la bolsita ya recogimos a la que se retachó contra el piso es que está llenísimo pero qué diversión a ver esta es de petsy johnson uy 25 dólares por esta tiene cierra en la parte de arriba su correa es ancha está bellísima también tienen estas negras que me llaman la atención son de la marca steve madden salen a 30 dólares y precio original de ellas eran de 88 abre de aquí y tiene un cierre en la parte de adentro está muy bonita y aquí tienen otra de la marca yes es igual que la verde con café que les enseñé compartimento en la parte de arriba 40 dólares mis amigas creo que este video se volvió pura bolsa es que tienen bastante miren esta está bellísima 38 dólares por ella corre así es ajustable está divina la bolsita en color gris tienen dos de esas pero esta mercancía mis amigas cuando les digo en los videos que vuela es porque sí mucha de ella no va a estar aquí ya para el lunes porque el fin de semana es cuando todos se dejan venir a hacer sus compras miren aquí tiene otra de la marca bebé 23 dólares por esta tiene compartimento ahí y un botón ahí así que dos compartimentos ahí tienen más Tommy así esta sale a 25 dólares y luego tienen esta otra que creo que va a ser del mismo precio porque se mira igual también 25 dólares y Tommy en toda negra correa angosta todas tienen la correa angosta ok 25 dólares por esta una de la marca 2 religion 30 dólares compartimento en la parte de arriba y miren esa correa está anchota bien bonita ya las encontré esta es la que les mostré el otro día tote super grande y esta es la que les acabé de enseñar hace ratito ahí está el tamaño de ellas cierra en la parte de arriba esta cierra con un botón las dos están divinas ¿verdad? de la marca Tommy Hope Figure tiene cierre el centro un compartimento a cada lado y sale a 33 dólares que hermosa y aquí tienen arriba las azules de la marca Yes como las que les enseñé hace ratito es así sale a 33 dólares esta y tienen algunas como miren también la tienen en azul la misma bolsita que les enseñé Chussy Couture en azul por 20 dólares la correa se siente bien flexible así que esta sí me animé a usarla porque yo sé que no me va a lastimar y miren estas son las otras azules que les había dicho y llegaron nuevas así idéntica que la otra que les mostré 33 dólares y esta también está hermosa la miramos en café el otro día de la marca Nine West 18 dólares en esta correa ya ni recuerdo si les enseñé estas de tanta bolsa que les he enseñado en esta mañana mis amigas pero bueno ahí están también bien hermosas de la marca aquí es así en color rosa 35 dólares por esta de la marca Steve Madden parece que trae un pouch dentro y cierra con un botón está bien bonita el color me encanta ya saben que a mí lo rosa mis amigas me enamora y parece que ahí tienen las rosas que les había dicho que les iba a enseñar de 40 dólares así que las tienen en tres colores diferentes unas bebés esta ya se las enseñé hace tiempo mucho mucho tiempo atrás pero miren aquí tienen otra más grandotota que sale a 30 dólares y aquí amarradita tienen esta de la marca Calvin vean eso negro con dorado correa ajustable tiene un botón aquí cierra ahí es así y luego tienen esta otra acharolada de 60 dólares corre así y también es ajustable y luego tienen otra que bonita esta sale a 50 dólares igual corre ajustable y esta grandecita que está aquí también de la marca Calvin compartimento aquí cierra al centro y otro compartimento al lado esta saben que no tiene el precio es correa ancha creo que estas ya se las enseñé en diferentes tiendas pero esta GKNY es un maletón o no de 60 dólares grandísima pero creo que esta solamente tiene estas agarraderas no le veo la correa ancha por ninguna parte estas dos son de la marca Calvin en 70 esta correa ancha también y creo que se me hace parecida como que ya la conocemos a ver de este lado que tienen otra Calvin en 60 correa ancha tiene este compartimento aquí estos dos otro aquí y el de arriba 148 precio original aquí tiene una toda negra bien sencillita bien bonita 70 por esta de la marca Calvin entrenando en la sección de blusas y vamos a mirar un poquito de ellas y luego a lo mejor ganamos para otro lado ok ya que este video se volvió pura bolsa casi miren esta sale a 17 dólares la marca de ella es Rio y Rian pero miren que bonita la tela bien suavecita está bien bonita me encantó y luego aquí nos encontramos una blusita de la marca aquí es 15 dólares es lo que nos están pidiendo por ella en este color mediana este suetercito está bonito parece como un saquito pero es tela de suéter bien calientita y suavecita 18 dólares y la marca es esa lata miren de la misma marca Rio y Rian en 13 dólares este igual tamaño mediano aquí tienen uno verde y la marca es Truth y sale a 17 dólares está muy bonito este creo que ya lo conocemos el de Carmen el suéter de Carmen tienen este suétercito que es que tiene sus letritas aquí al lado 25 dólares es lo que nos están pidiendo por él y es cortito de la parte de abajo poco a poquito están llegando ya los de los brillitos que tanto nos gustan por 10 dólares este y la marca dice que es Seven Manor otro pero este parece que es un chalequito nada más 15 dólares miren es así que bonita la manga y así de la parte de abajo y luego miren estos me gustaron 17 dólares pero parece que este solamente lo tienen en extra pequeño dice que es esta marca y es resistente al agua dice que es lightweight y parece que es de plumas ¿verdad? vean eso pero parece que como les digo solamente lo tienen en extra pequeño trae esto incluido también y ya ando en la sección de blusas y aquí tienen una guía en tamaño pequeño un poquito diferente 15 dólares por ella y esta Tiki & White con brillitos la tienen en todos los tamaños 15 dólares por esta me refiero del tamaño pequeño hasta el extra grande ok ya más grande no tienen de 13 dólares toda blanca también de la marca Yes miren esta con el Yes escrito en el cuellito 15 dólares por esta y esta es diferente tienen un poquito de todo en este bracito esta 13 dólares por ella parece que muchas de estas ya las conocemos ¿verdad? 13 dólares estas rayaditas salen en 15 de 25 dólares miren las bellezas en color verde tamaño pequeño 15 dólares en rojo como son las letritas 13 dólares por esta y aquí tienen más de la que ya les mostré 13 dólares por esta esta tela se siente un poquito más gruesa que lo regular otra en 15 dólares y estos suetercitos están muy bonitos de manga corta 20 por este en tamaño pequeño y en extra grande mismo precio un color rosa de la marca TK&Y 15 por ella bebé en 11 y luego aquí tenemos una en verde también de la marca TK&Y por el bajo precio de 13 dólares ok creo que lo último que vamos a revisar o mirar aquí en Burlington va a ser perfumitos miren tienen algunos diferentes o ya lo miramos este ya ni me acuerdo es para mujer son 30 mililitros y es de 10 dólares este es de la marca Guess dice Dare y este si ya lo conocemos es el Can Can muy conocido este perfumito muy popular 13 dólares por ese y luego aquí tienen Gold a Guess este es de 20 dólares y son 75 mililitros marca Tahari ay Dios me pensé que se iba a venir para el frente estos salen a 13 dólares por 100 mililitros y seguimos para este lado que bonita ella miren eso en 12 dólares She Can't Why Be Delicious en 20 dólares y son 30 mililitros Jean Mark Paris 15 dólares y estos son 5 mililitros en Tommy de 15 dólares chimichu en 30 dólares este y son 50 mililitros seca más seca náutica esto parece que ya son los de hombre de Beverly Hills Polo trae esas dos piezas y sale a 10 dólares este seguro que va a ser de hombre Eternity para mujer 17 dólares y luego aquí lo tienen ya en un tamaño más grande son 100 mililitros y este sale a 30 miren no sé si este se le quebraría la cajita o si nada más viene así dice que es bien Los Ángeles y es de 10 dólares este que tiene rositas es de de All & Tracy 13 dólares por dos perfumes de 50 mililitros cada uno trae este y espérenme un poquito este otro ok mis amigas las voy a tener que dejar ir que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado ya saben un placer traerlas aquí conmigo nos miramos hasta la próxima adiós un placer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.